Descripción técnica del código de problema OBDI, circuito intermedio del sensor de velocidad del eje C. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC que generalmente se aplica a vehículos OBDI con transmisiones automáticas. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mazda, Toyota, Chrysler, Ford, VAU, Dodge, Jeep, Mercedes, Lexus, Chevrolet, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y el tren motriz. Configuración, el eje intermedio, también conocido como el eje intermedio, ayuda a distribuir la fuerza de rotación desde el accionamiento de entrada al eje de salida dentro de la transmisión. La velocidad del eje intermedio depende de la marcha en la que se encuentre. En una transmisión manual, el selector de velocidades lo dicta, por lo que no es necesario controlar la velocidad del eje intermedio. Por otro lado, en una transmisión automática, si está en la unidad ICWOD, DICWOD, el TCM, módulo de control de la transmisión, determina la marcha en la que se encuentra utilizando múltiples entradas de sensor que contribuyen al cambio del vehículo de manera suave y eficiente. Uno de los sensores incluidos aquí es el sensor de velocidad del eje intermedio. El RCM necesita esta entrada específica para ayudar a determinar y ajustar las presiones hidráulicas. Los puntos de cambio y los patrones. La experiencia en el diagnóstico de otros tipos de sensores de velocidad, es decir, VSS, sensor de velocidad del vehículo, SS, sensor de velocidad del motor, etc., lo ayudará aquí. Ya que la mayoría de los sensores de velocidad tienen un diseño similar, el TCM, módulo de control del motor, junto con el TCM, módulo de control de la transmisión, puede activar P2749 y los códigos asociados P2750, P2751, P2752. Cuando monitorean una falla dentro del sensor de velocidad del eje intermedio o sus circuitos, a veces cuando el sensor falla, el TCM usa otros sensores de velocidad dentro de la transmisión y determina una presión hidráulica de I-Quote, respaldo I-Quote, para mantener la transmisión automática en funcionamiento. Pero esto puede variar significativamente entre los fabricantes, el TCM, módulo de control del motor, y, o el TCM, módulo de control de la transmisión, configuran el circuito C del sensor de velocidad del eje intermedio del código P2749. Cuando monitorea un mal funcionamiento general dentro del sensor de velocidad C o su circuito, consulte el manual de reparación específico del vehículo para determinar cuál es la parte I-Quote, C-I-Quote, del circuito para su aplicación particular, nota, registre cualquier código activo en otro sistema si se iluminan varias luces de advertencia, es decir, control de tracción, ABC, VSC, etc., Foto de un sensor de velocidad de transmisión ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Yo diría que esta falla es moderadamente severa, como se mencionó anteriormente, su transmisión automática aún puede estar funcionando bien, dicho esto, también podría ser indicativo si uno o más problemas más grandes y urgentes. Diagnosticar cualquier problema de transmisión lo antes posible es la mejor estrategia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2749 pueden incluir cambios bruscos Numerosas luces del panel de instrumentos iluminadas Mala manejabilidad Velocidad del motor errática ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Del código Las causas de este código de motor P2749 pueden incluir sensor de velocidad del eje intermedio defectuoso o dañado fallo eléctrico en los cables entre el sensor de velocidad y los módulos utilizados Problema interno del ECMI o TCM Otros sensores solenoide relacionados dañados o defectuosos, es decir, sensor de velocidad del eje de entrada, sensor del eje de salida, solenoide de cambio, etc. Fluido de transmisión automática Atf, sucio o bajo ¿Cuáles son algunos pasos de resolución de problemas de P2749? Paso básico Almohadilla 1 Si está investigando este código, voy a suponer que ya ha verificado el nivel del líquido de la transmisión, si no comience con esto, asegúrese de que el líquido esté limpio y adecuadamente lleno Una vez que todo sea fluido, debe ubicar el sensor de velocidad del eje intermedio Muchas veces, estos sensores se montan directamente en la carcasa de la transmisión, incluso puede acceder al sensor desde debajo del capó Esto puede incluir quitar uno o más componentes, como el filtro de aire y la caja, soportes diversos cables, etc. Para obtener acceso, asegúrese de que el sensor y el conector correspondiente estén en buenas condiciones y completamente conectados Consejo El ATF, líquido de transmisión automática, con olor a quemado es una señal de que se necesita líquido nuevo, así que no tenga miedo de hacer un servicio de transmisión completo con todos los filtros, juntas y líquidos nuevos Paso básico N Grado 2 Se debe quitar y limpiar un sensor de velocidad de fácil acceso Básicamente, esto no cuesta nada y si encuentra que la recolección del sensor está excesivamente sucia una vez que se retira Es posible que pueda eliminar sus problemas, literalmente, use un limpiador de frenos y un trapo para asegurar una recolección limpia del sensor La suciedad y, o las virutas aquí pueden alterar las lecturas de los sensores, así que asegúrese de que la suya esté limpia Nota Cualquier signo de roce en la recolección puede indicar un espacio inadecuado entre el anillo reluctor y la recolección Lo más probable es que el sensor no haya funcionado correctamente y ahora esté tocando el anillo Si un sensor de reemplazo aún no despeja el anillo, consulte los procedimientos de fabricación para ajustar el espacio de recogida Reluctor, paso básico, almohadilla 3 Pruebe el sensor y su circuito Para probar el sensor en sí, necesitará usar su multímetro y las especificaciones específicas del fabricante Y medir diferentes valores eléctricos entre los pines de los sensores Un buen truco es hacer estas pruebas desde los mismos cables Pero en los pines del conector ECM o TCM correspondientes Esto verificará la integridad del arnés involucrado, así como el sensor